Con la finalidad de priorizar la atención oportuna y garantizar la entrega de productos que cumplan con los estándares de valor nutricional, el Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche del Distrito de Cusco ratificó la propuesta de adquisición de productos para ser distribuidos en el presente año. Efectivamente, como Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Social, ya esta semana hemos sostenido una reunión con la sugerencia de vaso de leche y complementación alimentaria con la finalidad de que se cumplan los plazos establecidos y no tengamos ningún retraso durante el año en la entrega del programa del vaso de leche. Asimismo, en el tema de los comedores populares, el compromiso por parte de la gerencia se ha asumido. Es por ello que se están agilizando los trámites y creo que el día de hoy ha sido muy importante para que no tengamos retrasos porque la municipalidad ya ha entregado los productos del vaso de leche hasta el mes de febrero y ya correspondería desde el 2021 a partir del mes de marzo y ya no tener ningún tipo de retraso. Los productos seleccionados fueron sometidos a dos procesos de votación, cumpliendo los filtros establecidos, con la participación y aprobación de 119 presidentas de los comités de vaso de leche del Distrito de Cusco, para posteriormente ser elevados al comité de administración, quienes ratificaron las raciones alimentarias adquirir. La propuesta número uno, como les había manifestado, era la leche evaporada de 400 gramos, siete harinas extruidas, fortificadas con vitaminas y minerales, y la propuesta número dos que las mamás también han escogido son leche evaporada entera en tarro de 400 gramos a más, hojuelas de avena con quinoa precocida, fortificada con vitaminas y minerales, los cuales han sido aprobados por las 119 mamás representantes de los comités. Es decir, ellas lo aprobaron el día 7 de diciembre de 2020 y el día de hoy se ha ratificado nada más esto con la presencia del Ministerio de Salud y como también de Agricultura y de las mamás representantes. Teniendo en consideración la segunda ola de la COVID-19 y las disposiciones del gobierno peruano, se aprobó la distribución en crudo de las raciones alimentarias para 154 comités de vaso de leche, para así evitar la aglomeración y concurrencia de los beneficiarios, para la preparación de alimentos como se estilaba a efectuar anteriormente. Efectivamente, hoy aparte de la ratificación también se hizo el voto por unanimidad, en el cual tanto los representantes como la Red Norte y también la Municipalidad han ratificado la entrega de productos en crudo para que los 159 comités de vaso de leche puedan recibir estos productos en las fechas establecidas, pero sean productos en crudo con la finalidad de que no haya aglomeraciones para la entrega de estos productos del vaso de leche. Estas acciones son de suma importancia, ya que se busca beneficiar a la mayor cantidad de familias que, por efecto de la pandemia, han quedado sin ninguna fuente de ingreso. Estamos hablando de más de 4.500 beneficiarios, 119 comités. En ese entender es importante para nosotros, y más en este momento difícil que vemos pasando, llegar a estas más de 4.500 personas que van a ser beneficiarios. Gracias por ver el video. Gracias.